Sí, una jornada sumamente noticiosa, 10%, además evidentemente un reportaje que salpica de alguna manera la candidatura de Sebastián Sichel, pero además de todo eso, un día que podría llegar a ser histórico. Hay una acusación constitucional que entendemos tiene un plazo hasta las 10 de la mañana, y esto parece ya casi de película, porque si es que no ocurra a las 10 de la mañana, esto va a llegar al Senado posterior a las elecciones, y lo que quiere finalmente la oposición es que se discuta en el Senado, y que se resuelva antes de las elecciones, por eso la premura, tienen hasta las 10 de la mañana de hoy, y tenemos justamente al diputado Andrés Celis, vamos a estar comentando todos los detalles que usted evidentemente tiene que saber como ciudadano, pero diputado Andrés Celis, explícale a la gente que usted evidentemente es del oficialismo, y se encuentran hoy día en un vértigo noticioso, yo ya lo decía, 10%, en donde evidentemente se están oponiendo, luego un reportaje que finalmente complica la candidatura de Sebastián Sichel, porque lo involucra justamente con financiamiento de parte de las pesqueras. Con esto, ¿se cae la candidatura del candidato Sichel? Hola, buenos días. Yo no voy a negar que esto es sumamente complejo, yo vi el reportaje el día de ayer y tengo muchas dudas, leí la declaración de Sebastián Sichel, pero él señala que él no tenía conocimiento, y le irresponsabiliza la democracia cristiana. Acabo de enterarme también que su jefe de campaña, el señor Acevedo, a quien yo no conozco, que había asumido hace dos semanas, también relunció, o más bien lo dejó en libertad de acción para que él emprenda acciones judiciales. Entonces estamos en el peor de los mundos. Es preocupante porque uno como diputado, yo no tenía antecedentes de este reportaje, nunca supe que aquello se iba a divulgar, y cuando uno está en una campaña lo que espera es que el candidato presidencial, o sus coordinadores, sus jefes de campaña, a lo menos nos avisen, nos den algún tipo de explicación para estar preparado y poder dar una respuesta fundada. Me imagino yo que hubo llamados telefónicos hasta tarde, luego de que estos antecedentes se conocieran, para que la gente tenga conocimiento de todo esto. Son financiamientos de campañas anteriores del candidato Sichel, que lo involucra justamente con financiamiento de parte de las pesqueras, algo bastante polémico, porque sabemos que incluso hay parlamentarios que fueron condenados justamente por esta relación entre la política y el empresariado, y el financiamiento de las candidaturas. ¿Cómo fueron esos llamados hasta tarde, diputados? ¿Qué es lo que están evaluando? ¿Están muy próximos a las elecciones? ¿No hay posibilidad de cambiar un candidato? Como te digo, es delicado, complejo. Más que llamado, hubo mucho WhatsApp. Yo creo que todos estamos esperando una respuesta. Una aclaración, una precisión sobre lo que denunció Televisión y CNN. Porque de verdad nos complica mucho. Nos complica mucho porque, claro, si Sebastián Sichel me dijera a mí, los documentos son falsos, están adulterados, están alterados, perfecto, pero hay una boleta, a modo de ejemplo, de uno de sus jefes de campaña. Me cuesta creer que un periodista hiciese ese reportaje sabiendo que no tiene la suficiente certeza de que de verdad aquello corresponde. Entonces, insisto, yo quiero escuchar a Sebastián Sichel, más allá del comunicado que hizo, porque de verdad esto es... ¿Diputado? Para nosotros es sumamente complicado. Y en el cálculo... Disculpa, Tonka. Disculpa. Adelante, Tonka. Ah, no, es que justamente ya vamos a ir con la declaración pública del candidato Sichel, pero en uno de sus párrafos el candidato dice así, mis adversarios no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado pueda mantener sus convicciones y denunciar la forma en que engañan a la gente para alcanzar el poder. Sumo esto con la visita que tuvimos de Sebastián Sichel acá en el programa cuando hablamos con respecto a la entrevista del que fue su primer padre de alguna manera, te acuerdas, en el diario The Clinic. Y él hacía referencia a que era un todo vale en la política. ¿Usted cree que esto también corresponde a la misma situación? ¿Es un todo vale en la carrera por llegar al sillón de la moneda? Hola Tonka, mira, en la política hay que tener el cuero duro. Uno sabe que en definitiva cuando se presenta en algún cargo o asume en alguna función pública, uno tiene que transparentar todo y está sujeto a que salgan distintos antecedentes y lo importante es que al minuto en que se dé a conocer aquello uno tenga una respuesta. Yo creo que el hacer de víctima nunca es bueno. Yo, por cierto, que tengo mis apresiones con lo que salió The Clinic sobre la entrevista de su padrastro, pero también creo que existe la libertad de expresión, la libertad de información. Reitero, a mí me produjo problemas el leer ese artículo tan fuerte donde su padre justificaba la violencia, su padrastro, justificaba la violencia, pero más allá de eso, hay libertad de expresión, hay libertad de información y uno lo que tiene que hacer ahí es responder y contestar como él lo hizo de forma inmediata. Pero en lo que salió ayer en televisión nosotros no teníamos ningún antecedente y por cierto que es grave. ¿Diputado? ¿Se pudo conversar con él, con el candidato? A ver, yo no tengo comunicaciones con Sebastián Sichel, no hemos tenido ninguna reunión como parlamentarios con él. Lo único que yo pude hablar fue con algunos diputados de mi sector que estaban todos sorprendidos, nadie tenía conocimiento que aquello iba a salir publicado. Amaro, disculpa. Sí, yo quería primero saludarlo, buenos días y hacer una suerte de analogía con el caso de Velasco. Andrés Velasco, un candidato también de mucha promesa que pontificaba mucho en torno además la división entre dineros y política y sin embargo después se ve involucrado en el caso Penta. Aquí estamos hablando de un escenario igual de complejo, similar. ¿Qué tan crítico ve el escenario y el naipe electoral a partir de esta noticia? Hola, Paro. Por cierto, esto puede traer consecuencias políticas, a modo de ejemplo, que las personas que son más de centro a centro, al conocer los antecedentes que se mostraban ayer, se inclinen más por una candidata de la democracia cristiana. Yana Proboste, claro. Entonces, yo quisiera ver las próximas encuestas para poder medir el impacto de esto, pero sin liguar a dudas que esto fortalece, y me duele decirlo, pero fortalece a la candidata de la democracia cristiana, Yana Proboste, porque cualquier elemento que se dé a conocer de Sebastián Sichel, es muy difícil que vaya hacia un voto de José Antonio Castro. Esto más bien fortalece a la democracia de centro-izquierda, o a la de centro, y creo yo, ojalá, espero equivocarme, particularmente a la de Yana Proboste. Aquí uno puede hacer el cálculo rápidamente con las encuestas que uno ya conoce a esta altura, que finalmente tiene que ver justamente con que a la segunda, claro, a la segunda vuelta tendríamos justamente a Yana Proboste y Gabriel Boric. Espero que no. Esa es mi respuesta, espero que no. Perfecto. Le queremos agradecer al diputado Celis su presencia esta mañana, como lo dijimos.